Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. Y en Acceso Directo ya todas las semanas te estamos llevando el impacto que tienen las noticias en los medios con un especialista como es Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy bien. Muy contento. Una semana que salimos de las elecciones, salimos de campaña, no hay más. No hay más, el fútbol, no hay más. ¿Qué habrá esta semana? Y mirá, yo te diría, yo pensaba que después de las elecciones se iba a tranquilizar todo. Pero siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Y aparecieron casos de inseguridad que ya vamos a ver en la primera placa que nos propone Global News Group. Temáticas de las notas de portada de los medios nacionales. Y aparecen, bueno, los temas reactivación económica bajó al segundo lugar. Aparece inflación como primero, estable. La verdad que la inflación de repente está tomando la agenda. Tiene sentido que antes de las elecciones quizás lo que se hablaba de la inflación se buscaba que no generara tanto impacto preelectoral. Hoy sí hay una agenda en la cual todo el mundo está preocupado por la inflación. Entonces está empezando a tener mucha más presencia. Preponderancia, presencia. Sí, preponderancia en los medios. Y la verdad que también la reactivación económica también se mantiene. Inclusive vamos a ver después en otra placa que hay medios que quizás no hablan tanto de la reactivación económica antes de las elecciones. Que hoy están empezando a hablar de que o se está reactivando o por lo menos mencionando aún más las medidas que el cubierto llama de reactivación económica. Bien. Tema nuevo que aparece, lamentable. Tema nuevo es Lucas González con el asesinato por parte de tres oficiales de la policía de la ciudad. Que manchan a toda una fuerza por este gatillo fácil que sufrió este futbolista o exfotbolista. Me resisto a decirle ex. Sí, yo creo que ni usaría el término gatillo fácil. Yo hablaría asesinato sumario. Un asesinato sumario. Pero sí, lo que le pasó a Lucas González, la verdad es lamentable tener que verlo acá. Acá. Tener que verlo acá. ¿Es positivo que por lo menos se le dé tanta presencia? Yo creo que en otros casos similares no se les dio tanta presencia. Si te acordás, por ejemplo, durante la pandemia, en casos de desapariciones de personas, casos relacionados con las fuerzas, no tuvieron la presencia que hoy, por ejemplo. Se encolumnaron más, decís vos, todos los medios. Yo creo que los medios se encolumnaron más, tuvieron mucho más cuidado. Acá los medios quizás dieron un mensaje, un poco cuidado, e inmediatamente lo reemplazaron. Ni siquiera el día después. Lo reemplazaron en el mismo día, uno puede ver notas de medios nacionales, de cualquier cuadro político, que pasaron de tres policías habrían asesinado, no, habrían disparado contra un criminal, a tres policías asesinaron de forma sumaria a un ciudadano. Los tres policías están separados de la fuerza, etcétera. Entonces, yo lo veo como algo positivo. Es lamentable que tengamos que buscar algo positivo de algo tan horrible como lo que pasó. Exacto. Bien, después lo vamos a ver, River, no sé si va a aparecer más adelante, Boca Juniors, Criptomonedas, aparecen ahí abajo. River, porque puede salir campeón, mi equipo de los amores, puede salir campeón en la... Sé que no le interesa a Carlos, por eso lo pasamos rápido. No, no, no lo tengo por qué pasar rápido, estaba justo pensando que en realidad, bueno, Boca está ahí cerca, así que me imagino que también Boca debe poder salir campeón. Nunca sabemos. Sí, está como a 14, 15 puntos de River, o sea que no creo. Ya veremos si sale el CNICE o el millonario, pero lo que sí te puedo decir es que las criptomonedas están acá. Ok. Por una medida que se está anunciando sobre el potencial cobro de ingresos brutos a las transacciones con... No, perdón, del impuesto al cheque a las transacciones con criptomonedas. Ok. Y por eso, de repente, tuvieron presencia en los medios, sí. Bien. Es más que nada eso. El dólar sigue teniendo una presencia bastante estable, está muy emparejado con Banco Central, y tiene sentido, porque salvo justo ante ayer, si no me equivoco, que el Banco Central anunció que por primera vez había tenido una ronda positiva, creo, en casi cuatro meses. Vamos. Claro. Respiramos. Había mucha presión, y había mucha presión antes de las elecciones con respecto al dólar, pero como más o menos parece el dólar paralelo, o el dólar ilegal, o como quieran decir, el dólar del mundo real, no sé, como le digan las diferentes personas, ese dólar parece estar de nuevo estable, planchado, entonces no tiene tanta presencia como supo tener. Vamos a ver más adelante, a ver cómo se fue repartiendo, porque nos encanta. Además, el primero es así como que sacamos mucho jugo, y después tenemos un montón de información. Vamos a la siguiente placa, por favor. Primero, principales temas en el contenido de los medios, día por día. Claro. Ahí está. Bueno, acá... Aparece eliminatorias, ¿eh? Que fue lo que quedó de la clasificación de Argentina a Qatar 2022. Exacto. Ya había aparecido en el otro gráfico, no sé si lo habías visto, pero acá también se mantiene, se mantuvo más o menos todos los días, salvo el 22. Claramente, Lucas, esto es normal, a medida que una noticia se va desarrollando, y hay quizás un nuevo desarrollo, como pasó el 21 de noviembre, que de repente hace que explote la noticia. Por ejemplo, los padres de Lucas decidiendo tomar a un abogado en particular, agredorio de Albón, que es un penalista bastante conocido, y bastante mediático, la marcha que se hizo... Talbón yendo al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también, ¿eh? Exacto. A ponerse al servicio y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también. Claro, totalmente, el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese tipo de cosas hacen que haya esta variación que uno ve. Lo mismo pasa con la inflación, pero al revés. El día que anuncian, por ejemplo, restricciones, o potencialmente hay rumores sobre nuevas restricciones a la venta de carne el año que viene, carne bovina... Hubo un congelamiento por tres días. El congelamiento por tres días. Fue así como lo pongo en el freezer y lo saco un cachito. Exactamente, entonces ese tipo de cosas hacen que haya quizás más concentración de un día y después baja. Claro, claro. Pero claramente se puede ver que estuvieron bastante establecidos esos temas dentro de lo principal. Ahora, si nos acordamos los volúmenes que eran principales, que tenían las principales noticias otras semanas, vemos que tampoco son tantas. Ajá. Y eso ya lo vamos a ver en el próximo gráfico. Vamos al próximo gráfico mientras Carlos nos sigue. O en el último gráfico lo vamos a ver. Ah, ok. Ahora vamos a ver por notas, sí. Según los principales medios, bueno, variadito, variopinto diríamos, diario popular, teníamos ahí apuntando a su público, ¿no? Bastante que tiene que ver con Lucas. Para el leero deportista. Sí. ¿Qué más? Otro diario también, página 12, le da mucha importancia. Yo lo que te diría es, ámbito, perdón, quiero decir, página, tiempo y perfil, le dieron un espacio privilegiado al tema de Lucas González. Nación y Crónica le dieron el mismo espacio que normalmente le dan a cualquier tema. Ellos son, en particular la Nación tiende a no ocupar demasiado espacio en un solo tema. Tienen una etapa que, una portada amplia, si bien pasaron al modelo Berliner, no sé si te acordás, antes eran sábana. Claro, ahora son más chiquitos, pero igual tienen, están bastante bien divididos. Mientras que, por ejemplo, Clarín habló casi exclusivamente de la inflación. Ámbito, que bueno, tiene tendencia económica, habló solo de inflación y reactivación económica. Pero como decíamos, página y tiempo le dieron un espacio muy privilegiado al tema de Lucas. Sí, es que la verdad, uno se cuida de los ladrones, no se debería cuidar de quienes nos tienen que defender. Claro, los policías nos tienen que defender, no nos tenemos que cuidar. Hay una pequeña anécdota, muy corta, cuando estábamos esperando en Canadá que llegue el Papa, y nos pusimos contentos porque la gente empezaba a aplaudir, no llegaba el Papa, llegaba la policía. Y la gente que hace en Canadá cuando viene la policía, los aplaude. Los famosos Mounties. Exacto, la policía de Mounties. Exactamente. Pero bueno, muchos podrían decir, y ahí hay quizás que hay una intencionalidad política en estos porcentajes, a mí me parece que tiene más que ver con su público y con la expectativa de sus lectores, y no tanto con una intencionalidad política, por eso Perfil también, que tiene una trayectoria quizás de hablar de este tipo de temas, inclusive de haberle hecho juicios por cuestiones de derechos humanos al Estado argentino y haberlos ganado, en el famoso caso de Fontevecchia contra el Estado Nacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces me parece que tiene más que ver con el público y con la tradición de estos medios, y no tanto con la intencionalidad política que se podría esperar. No, se corrió un poco, gracias a Dios, la intencionalidad política. Vamos a la próxima placa, Twitter, el flujo de interacciones argentinas en Twitter, a ver el pajarito cómo estuvo esta semana, no me digas que Messi apareció otra vez. Obvio que aparece Messi y hay un club de fútbol, siempre tiene que haber un club de fútbol, los argentinos no paran de hablar del fútbol, es impresionante. Es Argentinos Juniors. Es Argentinos Juniors. Bien. Sí, ahí tiene que ver con, también tiene un poco que ver, me lo has dicho vos esto en realidad, pero lo aprendí otra vez, tuyo tiene un poco que ver con el tema de Maradona y con la serie de Maradona, que sigue teniendo interacciones, personas que comentan cosas y que termina impactando positivamente la imagen del club. Además, en esta semana que estábamos analizando, faltaban pocos días para el aniversario del fallecimiento del 10, entonces bueno, tiene que ver también con ahí. Aparece American Music Awards. Los AMA. Allá. Christmas como hashtag, como tema. Como tema, sí. Debe ser por el Thanksgiving. No, Thanksgiving es hoy, pero me parece que tiene más que ver con cuestiones que se está acercando y la gente publica cosas por las fiestas, empieza. Seguramente el mes que viene vamos a ver mucho más con respecto a las fiestas, sí. Sí, sí, sí. No fui a un supermercado, ¿ya están de Navidad? ¿Entraste así a un Walmart, un coto? Yo no voy al supermercado hace como cuatro años. Yo no, no. Desde que existen las aplicaciones y desde que puedo comprar por internet, olvídate, yo no. Pero viste que te llenan de Navidad y vos decís, de golpe, viva, ya es Navidad, falta un montón. Nunca. Nunca. Te juro que años hace que no voy a un supermercado. Enrique de Lucas también, el tío, creo. Bien, ahí está. Interacciones. Eso es todo, vas a ver que fue súper regular. Súper regular. Mirá la coyuntura, vas a ver que se movió con un flujo re regular, no hubo nada raro. Bien, pasamos a la próxima placa. Entonces, estos fueron los que se convirtieron en tendencia. Ahora el humor social en Twitter está para analizarlo. Además que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, entonces me estoy haciendo como especialista. En realidad es él, el especialista. Puedo ver acá, muy a la derecha, Patricia Bullrich. Muy a la izquierda. Bueno, Patricia siempre está muy a la derecha, pero acá en el gráfico la vemos muy a la izquierda. De mayor subconsciente. De mayor subconsciente, claro. Como negativo. Sí, yo creo que los temas relacionados con la mano dura y ella que quizás está posicionada o está vista por una parte de la sociedad como una promotora de la mano dura, no sé si justo o injustamente, pero es como la visualiza una parte de la sociedad, la pone en ese lugar. Porque muchos hablan de Lucas González y dicen esto es por culpa de, o por cuatro años de gobierno con Patricia diciendo que, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que toda la sociedad argentina, pocas personas van a estar a favor de que existan gatillos fáciles. Cuando digo pocas, ninguna, salvo los que lo cometen. Bueno, hubo un candidato en provincia, Esper, que dijo que hay que convertirlos en gruller. Habla a su público, ¿no? Le habla a su público seguramente. Igual para mí, es verdad, pero igual acá no es un caso de gatillo fácil. Porque el gatillo fácil... No, y la política quedó afuera. Claro, el gatillo fácil es quizás, bueno, podemos dudar de si hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de un oficial de policía en el cumplimiento de la función. Acá estamos hablando de un asesinato. Dicho. Estamos hablando de que mataron a una persona porque sí, porque supusieron algo y... Por el barrio, por la cara, por la pinta, por la gorrita, por la vestimenta, porque no sé. Exacto. Entonces, ni siquiera gatillo fácil, pero sí la temática gatillo fácil, que obviamente está de este color. Y vos, Lucas González, que lo nombramos varias veces, y Alberto Fernández, habías dicho por un tuit. Sí. Alberto volvió para allá. Volvió, sí, volvió para allá. Volvió negativo. Hay que admitir que igual siempre está. Siempre aparece. Siempre aparece. O sea, podrán decir lo que quieran. Hay gente que dice que cualquier publicidad es buena publicidad. No sé si yo coincidiría, pero sí te puedo decir que siempre estoy presente. Claro. Y acá... No es malo cuando hablan de vos. Es malo cuando dejan de hablar de vos. Lo escribió Oscar Wilde y hablaba Dorian Gray. Claro. ¿No? Duro. Dejan de hablar de vos y decís, oye, ¿qué pasó? Totalmente. Totalmente. ¿Qué más? Perdón. No, Alberto ahí tuvo que ver con el acto que hicieron, y después con una frase que él publicó en Twitter, diciendo que una victoria, que la cuestión no era, la derrota no era no ganar, sino... Dejar de intentarlo. Dejar de intentarlo. Ahí va. Y está muy relacionado con esa idea del double speak, double think, muy estilo 1984, que le están acusando un poco al gobierno de enmascarar una derrota como una victoria. De decir, ganamos y perdimos, ganamos, perdimos, y transformarlo en una doble palabra, como en 1984. El doctor Miguel Ángel Pierri le decía a la brigada, panqueque. Claro. No. A esto, pero bueno. Sí, de BTS, como bien vos dijiste, yo también creo que los jóvenes se juntan para hacer que de BTS aparezca acá. Se ponen de acuerdo, estoy seguro. Te digo por mis alumnos que dicen a qué hora era, y tienen que dar a la misma hora, todos juntos, hacer para que se... Y obviamente, el 20 de noviembre. Soberanía nacional, qué bueno que esté en verde, qué bueno que esté para el lado del positivo también. No creo que nadie va a estar en contra de que exista la soberanía nacional. La batalla de Vuelta Obligado tiene sus cuestiones, hay personas que históricamente estarían más a favor, más en contra. Otra que ganamos, pero perdimos. Una que perdimos, perdimos. Re perdimos. Pero bueno, hay derrotas pírricas y victorias pírricas. Una victoria pírrica puede ser una derrota, es verdad. No fue el caso de lo que le pasó al gobierno ahora. Ah, ok. No fue tampoco el caso de la Vuelta Obligado. Pero bueno, por lo menos la idea de esa batalla es lo que hoy se resalta y es importante. Más allá de... Y bastante nuevo además, porque no era un feriado muy antiguo. Creo que de 2012, 2013. Ya tiene sus años, tenés razón. Pero es bastante nuevo, sí. Vamos a la última placa, comparativos de temas, la que más le gusta a Carlos. Creo que es la que más le gusta, porque analizamos dos cosas acá. Uno, este movimiento de parábola. Bueno, ahí es lo que te estaba comentando justo yo. Es que acá vemos, esta semana es una semana en la que hubo, si no me equivoco, es la semana en la que mataron al quiosquero en Ramos Mejía. Y es una semana en la que hubo dispersión de temas. O sea, no hubo una agenda marcada en los medios nacionales. Mientras que el resto de las semanas, en particular acá, vos ves que van aumentando. Esto es porque hay concentración. O sea, se concentran los temas, entonces hay muchas más noticias de estos mismos temas bloque que los venimos siguiendo hace meses. ¿Por qué? Porque llegando hacia las elecciones, tanto los medios como sobre todo los que intentan formar la opinión a través de la provisión de información que le dan a los medios, que en particular son los políticos y los gobiernos, intentan concentrar su agenda y su publicación de información en ciertos mensajes y ciertos tipos de noticias. Entonces, acá lo veíamos aumentar, 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 pero esto lo rompe y si bien vuelve a aumentar, a partir de las elecciones sí empieza a bajar, que es lo normal. Ya lo habíamos visto en las PASO. Se fue la campaña electoral, ya no lo vamos a tener más al final. Totalmente, se fue la campaña, pero también los volúmenes de noticias del mismo tema bajan. Fíjate que acá, 23-20, 29-10, 16-8, 44-23, 23-29, no importa que no esté la campaña, sino que los volúmenes... Son los volúmenes sí, parecidos. Sí, proporcionalmente, es verdad, no está la campaña, entonces eso impacta las proporciones, pero en el volumen absoluto vemos que igual va descendiendo. Y tiene sentido que se mantenga no tan concentrada la agenda mediática en el interés de las usinas de información que son los gobiernos. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tendremos para la semana que viene? Seguro River, el campeonato, pandemia, Europa, se está poniendo cada vez más llena de COVID. Bueno, no hacemos futurología. Futurología no. Hacemos análisis de parte de Global News Group. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vos, Adrián. La pasamos genial, esperemos que ustedes también. Vamos aprendiendo esto de analizar las noticias, los medios y el humor social. Gracias por todo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich. Con Adrián Filinich.